No, quizás llegue más por la tarde o el mediodía, en algún momento tiene que haber parte se supone, ¿no? Sí, lo autoriza la familia también. En general sí, en general sí, o sea la comunicación del parte, el parte está, el tema es la comunicación del parte. Bueno, lo que me contaban es que Jorge contó a Puya que va a estar por lo menos hasta jueves o viernes en esta terapia intensiva, que está muy cuidado, que la idea es que pueda él recuperar al 100% su estado normal, por decirlo de alguna manera, su estado de salud normal, para poder trasladarse finalmente en un avión de línea. Pero hasta el jueves o viernes la idea sería que se quede en Bogotá y en una terapia intensiva. Se lo va contando Mariana, dale. Hay que ver cómo reacciona el cuerpo también, ¿no? Bueno, ahí lo dice acá justamente, está subido a las redes de Argenzuela Radio 10. Sí, pero hay lo que estás agregando que va a estar toda la semana. Exacto, creo que va a poder volver en un avión de línea, dijo el doctor Capulla. Está obviamente a cargo, al frente del programa Mauro Federico, al igual que cuando por las tardes en Argenzuela, en el programa de C5N, cuando Jorge no está, está Mauro Federico. Esto es lo que dijo puntualmente, que la idea es que vuelva en un avión de línea, y sumo esta data, que es que él va a quedar hasta jueves o viernes en terapia intensiva, porque es donde están los mejores cuidados. Sí, se mostró un cauto con respecto a esto, a los tiempos para la vuelta, como que no tendría apuro, me dijo que también iba a ir otro especialista también, que tenía que viajar por otras cuestiones, pero que se iba a reunir también con los médicos desde el hospital donde está Jorge, para ver cómo continuaba todo. Pero bueno, en líneas generales, lo bueno es esto, que él está bien, está evolucionando favorablemente. Algún textual de Capulla de Jorge está estable, por suerte está contenido, estamos nosotros, están sus hijas con él. Habíamos realizado los estudios en noviembre y estaba todo correcto, pero estas cosas pueden pasar, lo de la bien de línea. ¿Qué se le contra, chequea? Jorge se chequea todo el tiempo, es verdad. Ante cualquier duda hay que dirigirse al médico, es la enseñanza que nos dejó lo que le pasó a Jorge, está muy bien en la clínica donde está, llegó al lugar que tenía que llegar a tiempo, eso fue fundamental, no que él haya ido solo, apenas tuvo primeros síntomas, Rial se va a hacer ver, y entonces cuando luego tiene esa pequeña descompensación, ese pequeño mareo que se desvanece, que le baja la presión, en realidad ya estaba en hemodinamia, ya estaba en la clínica, Correcto, esto es lo que dijo Capulla en su momento, estaba en el, o sea, lo que le pasó, le pasó en el momento correcto, en el lugar correcto, es la clave que no le haya ocurrido en la calle, y totalmente, digamos, de lo que contó recién también, sino que en la clínica como corresponde. Claro, lo que contó recién también es que lo atendieron muy bien en la clínica, que él llegó ayer, pasadas las 12 de la noche de Colombia, el doctor Capulla, que pudo entrar sin ningún problema a la clínica, se pudo reunir con los médicos, pudo verlo a Jorge, pudo hablar con él, y en la mañana lo mismo. Bueno, y Laura Uffala a su vez suma otra información de colegas que ella cita, y que en todo caso le corresponde a los colegas que lo han dicho. Confirma Luis Ventura, por un lado, que Rial estaba en Colombia acompañado, y agrega al lío Pecoraro, le agrega a lo que dice Ventura, que es una mujer colombiana, y ella se comunicó con las hijas. Claro. Lo importante es que el conductor y periodista lúcido, hablando con el doctor Capulla, mañana pasa la habitación común, bueno, esto no será tan pronto, aparentemente será hacia el fin de semana, y están evaluando su regreso al país en un avión de línea, como dijo Capulla, pero no todavía. Pero lo que se suma acá como data, en base a dichos de Ventura y de Pecoraro, es que estaba acompañado, o que estaba acompañado por una mujer colombiana, que fue la que se comunicó con las hijas, o por lo menos un dato que hasta ahora no se había deslizado. Claro, porque él se viajó de acá. Claro, porque él de aquí viajó solo, y muchos creían que se iba de vacaciones, y como él fue a trabajar, en realidad llega allá y se encuentra con un montón de gente y equipo de trabajo, ¿no? Que es con los que va haciendo las diferentes... Claro, no necesariamente sea un vínculo amoroso. No, es que no. Bueno, igual tampoco habla de eso el tuit. No, no. Claro, no, habla de una mujer colombiana, pero bueno, también hay mucha especulación. Va porque está de novio con una mujer de allá, ¿por qué va? Es un tema laboral, ¿por qué va tanto a Colombia? Está con alguien... Bueno, sería lo de menos. No, sería la anécdota, ¿no? El tema que hubiera alguien que pudiera asistirlo en ese momento, ¿no? Eso es lo importante. ¿Quién ha sido lo importante que va? Por lo menos para poder llevarlo hasta... Al ser alguien de Colombia, aparte sabe y conoce qué lugar es el mejor. Igual Rial estaba en el barrio, es uno de los mejores barrios, es un lugar de primera línea donde estaba y obviamente la clínica, como nos decían, la clínica del country también es de primera línea. Hacemos un paréntesis con este tema. En un ratito, en instantes, estamos en comunicación con Colombia, pero nos vamos a meter con otro quilombo que también...